La Consejería de Fomento y Vivienda finalizará durante el mes de noviembre las obras de construcción de la nueva variante que unirá el municipio de Coín con la autovía A357 del Guadalhorce a la altura de Casapalma y que ha supuesto una inversión global de 16,62 millones de euros. Así lo ha anunciado hoy el director general de Infraestructuras de la Junta, Jesús Huertas, que ha visitado la actuación, que se encuentra a un 95% de ejecución. El objeto de la visita es hacer una visita de obra prácticamente ya en la culminación de los trabajos de ejecución de la misma y poder comprobar in situ la marcha de la misma y que por la dirección de obra se nos explique a los responsables políticos de la consejería y a los representantes municipales directamente implicados el momento en el que se encuentra la actuación. Y bueno, decir que esta actuación, como digo, está prácticamente culminada es una obra que es verdad que ha tenido muchos años de ejecución, ha tenido diversas vicisitudes, es una obra que tuvo complejidad en los inicios, complejidad técnica y posteriormente una obra afectada por la crisis económica, por el parón de obra pública que se produce en el año 2012 y que afecta entre otras muchas obras en Andalucía a esta actuación de Coín en Casapalma. Estamos en condiciones de anunciar que su puesta en servicio será a finales de noviembre, principios de diciembre, en todo caso, en todo caso, antes de finales de diciembre del 2015. Hay que pensar también que esta obra está financiada por el marco FEDER actual y por lo tanto la terminación, la certificación y la justificación de la obra se tiene que hacer a finales de diciembre del 2015. La entrada en funcionamiento de esta carretera supondrá un importante impulso para el desarrollo de Coín y de la comarca del Guadalhorce, al acortar considerablemente el tiempo de conexión con la capital malagueña y con los municipios de la Costa del Sol, además de mejorar la seguridad de los desplazamientos, algo fundamental en una vía que será la alternativa a la antigua carretera, donde se registraron un gran número de accidentes a lo largo de todos los años de retraso que ha acumulado este proyecto. Por ello, el anuncio realizado hoy en Coín por la Consejería de Fomento ha sido muy bien acogido por los distintos representantes municipales. En el día de hoy hemos podido comprobar el avance de esta carretera tan importante para la comarca del Guadalhorce, una carretera que va a unir el municipio de Coín con el municipio de Cártama, pero que además va a unir a los ciudadanos, va a dar respuesta a la demanda de los ciudadanos, que todos los días se desplazan a la costa, a Marbella, por motivos laborales o motivos de ocio, y que es una carretera que va a aportar seguridad y además va a aportar rapidez, porque va a ser un tramo bastante corto, va a cortar la distancia, y además también el municipio de Coín especialmente va a mejorar sus comunicaciones con lo que es Málaga. Estamos en condiciones de poder disfrutar y utilizar esta vía, esta importante vía de comunicación en los próximos meses, antes que finalice el año. Todo el mundo conoce la reivindicación que hemos llevado a través de una plataforma en la comarca con el fin de que esta obra, que fue reprogramada hace ya algunos años, pues llegara a su fin porque efectivamente, frente a otras que ni siquiera habían comenzado, esta sí que tenía una peculiaridad, y es que estaba ejecutada en un 86%, donde estamos hablando 5,5 kilómetros de carretera, y donde aparentemente los costes financieros que había para terminar no eran excesivamente elevados para los presupuestos que la Junta maneja. Por lo tanto, sí que esas reivindicaciones se han visto ahora ya satisfechas y recibimos con muchísima alegría y satisfacción la terminación de esta vía. Para la plataforma, para la terminación de la carretera, que tanto ha reivindicado a la Junta que finalizase el proyecto, se trata de una buena noticia, pero se han mostrado indignados con las autoridades autonómicas por no haber sido invitados a la visita de esta mañana, ni informados de los plazos de las actuaciones. La pena es que llevamos una plataforma que lleva más de 5 años luchando por esta carretera, y cuando llegan los momentos dulces, los momentos buenos, pues nos marginan. Estamos aquí, como quien dice, parece que somos personas no gratas, que no somos como una especie de ocupas, que llegamos aquí y a nadie se le ocurre invitarnos a este acto. Creo que nuestra plataforma tiene mucho que decir en este tema, y algo, algo hemos hecho para que esto esté hoy en la situación en que está. Entonces, la palabra que se me ocurre es vergüenza. Esa es la palabra que se me ocurre. Imaginar una plataforma que lleva luchando de la manera que lo hemos hecho, dedicando durante 5 años tantos esfuerzos, tantos sacrificios, tantos ninguneos, y que a la hora de la verdad nos dejan en esta situación. Como puede ser, como está claro que estamos encantados de la vida, y esperamos que esa noticia que me acabáis de dar, que me acabo de enterar por vosotros, por la prensa, sea real y realmente en esa fecha se abra la carretera. Yo sigo diciendo lo de siempre, hasta que no vea que cortan la cinta y los coches circulando, no me lo creeré de verdad.